Desde la céntrica calle San Pablo, en la ciudad de Gamahuey, partieron los agramontinos a las 7 de la mañana para rememorar el aniversario 60 de la primera marcha del pueblo combatiente en Cuba, que tuvo lugar en 1959 en apoyo a la entonces Revolución Triunfante. Hoy la multitud colmada de nuevas generaciones llegó hasta la ciudad escolar Ignacio Agramonte, otro era cuartel militar. El espacio, convertido en escuela, acogió la celebración política de matices culturales. Allí fueron evocados los hechos de 1959, que desde el protagonismo del líder de la Revolución, Fidel Castro, y del comandante Camilo Cienfuegos, permitieron abortar la sedición de un grupo de oficiales liderados por Uber Matos. En este sitio, varios de los presentes recibieron el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Fue una mañana de compromisos, oportuna para valorar lo alcanzado en seis décadas, que merece ser preservado y perfeccionado. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.